Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, rubi, brum Si quieres cantar, no te voy a extrañar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, casilera, su liberón no llora, no llora